¿Dónde queda que te va a bailar esta vez? ¡Venido de ti! En las calles abrazando el mundo Yo pensando hoy No, no es disilusión Es para no haber más Tu manera de mirar Contigo voy a vivir Yo sé Voy a pica Y todo el mundo pone la manita No, no estabiliza